¿Pueden ustedes creer que una residencia se me demoró menos de un mes? ¿Una residencia europea, una residencia maltesa se me demoró menos de un mes? ¡Sí! ¿Qué es eso? No, no, be careful Be careful Milo ¡Hola, Milo! ¡Hola, Milo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué más viajeros? Bienvenidos a un nuevo video Me encuentro por acá en un parque de Malta, un parque muy hermoso Y bueno, les cuento que el video de hoy va a ser algo muy muy especial Porque muchos de ustedes lo esperaban, muchos de ustedes querían ver este video Esto es increíble, impresionante, ya que por fin me ha llegado el ID Sí, señores, me ha llegado el ID, finalmente Esto realmente me tiene muy emocionado, no sé cómo explicarlos Pero bueno, finalmente ya puedo estar legal acá en Malta Yo puedo irme para el país que quieras y puedo ir a Colombia Puedo ir y volver, no hay límites Pero, tener en cuenta que no es que me voy para Colombia y vuelvo dentro de dos años con el ID No, ya les voy a explicar Así que comencemos cómo lo hice para tener esta tarjetita, ¿listo? Ok, comencemos hablando de lo más básico que yo en videos anteriores Bueno, ya casi hace un año que estuve acá O es que salí de Colombia ya casi hace un año Hablemoslo de esta manera, que es lo más básico que se necesita para aplicar a esta tarjetita Bueno, lo más básico es lo siguiente Para hacerlo más sencillo y no alargar tanto el tema, ¿sí? Porque es mucho el tema que voy a hablar de este proceso Así que tratemos de hacerlo rápido, ¿listo? Me enredo mucho porque ahí tengo amigos acá Ok, primero son tres cosas importantísimas Importantísimas que ya sabemos que tenemos que tener El contrato de arrendamiento Así que ya eso ya lo dije en los videos anteriores Que el contrato de arrendamiento es importante buscarlo por un año Para poder aplicar a este permiso Segundo, lo que necesitamos es el contrato de trabajo Obviamente también por un año para poder aplicar a este permiso Y por último necesitamos un seguro Se puede decir así El seguro pues es muy fácil de comprar Realmente solo se necesita el pasaporte Bueno, sí, lo dije muy sencillo Que los dos contratos y que el seguro Ya, eso es todo Realmente sí, eso es todo lo que se necesita primordialmente Para aplicar a esto Pero bueno, ¿quién lo aplica y cómo hace para comenzar este proceso? Bueno, el contrato de trabajo Pues obviamente conseguir un trabajo Primero que todo que te proporcione un año O sea, que te proporcione un full time Y que no sea como un part time Porque pues no te va a funcionar para el tema del work permit Para que te hagan esta tarjetita Segundo, como ya lo dije Ya lo acabé de explicar El contrato de la habitación El apartamento Lo que sea donde ustedes estén hospedando Que sea por un año Que el contrato sea por un año Y que ustedes estén seguros De que ustedes están aplicados en house authority Housing authority Algo así Tienen que estar seguros de eso Porque para el momento de aplicar Que no vaya a ser líos Porque a veces Ya les voy a comentar Pero entonces Que estén seguros de tener el contrato de trabajo Y de tener el contrato de arrendamiento Y registrados en house authority El seguro es una de las cosas más fáciles Porque el seguro es ir a una A unas ¿Cómo se le puede decir así? A unos locales que se llaman Gazanmamo Donde ustedes simplemente van con su pasaporte Y dicen Hola, quiero comprar un seguro por un año Listo Pagan 120 euros Eso vale el seguro Así que bueno Eso es el primer paso De lo que tienen que pagar Listo Tenemos esas tres cosas ¿Y quién te aplica? Bueno En mi caso Parecerá chistoso Pero bueno De la empresa que yo encontré Donde estoy trabajando actualmente Y donde estoy ya aplicado Y donde estoy residente de Malta Mi empresa nunca en la vida Nunca había tenido A un latino O extranjero En su empresa Eso fue muy impactante Porque yo apenas Lo primero que pensé Yo dije No, mi proceso se va a demorar ahora Porque ellos no saben cómo hacerlo Va a ser complicado Entonces como que realmente Me estresó Pero bueno Les voy a explicar Qué fue lo que hicimos Sin saber Realmente se puede decir Que la jefe Fue muy, muy amable conmigo Y me ayudó Porque Me ayudó en el tema De llamar a Identity Malta Y a preguntar Y a preguntarles Qué documentos se necesitan Qué es todo lo que se necesita Chitemosca Qué es todo lo que se necesita Para aplicar Y a mí O sea Personalmente A mí solamente Lo que les acabé de comentar Contrato de arrendamiento Contrato de trabajo Que ellos me lo proporcionaban Y el seguro Eso es todo Hasta ahí Y a ellos Se puede decir así Y a la empresa A la empresa Les piden mucho más papeleo A la empresa Le piden mucho más papeleo Pero eso se encargan ellos Así que la aplicación No es en el 100% Que la pueden hacer Ustedes mismos No se puede De hecho Ellos es Quienes los tienen que aplicar Ustedes tienen que tener Esos papeles no más Y estar pendientes De su proceso Estar ahí acosando En este proceso Así que bueno Y ahora Qué pasa Lo aplican Y qué Les es mucha información Así que realmente lo siento Pero sí Es mucha información Así que voy a tratar De explicar detalladamente Un poquito Y obviamente A muchos les va a interesar Este proceso Sí Porque tener una residencia No es tan fácil Como muchos piensan Ya que a muchos Se les demoran meses Y a otros como a mí Se me demoró Ya les cuento Listo Voy a empezar a poner Pantallazos acá Porque tengo tantos Pantallazos Que ya ni recuerdo Cuáles tengo El primero que me enviaron Si no estoy mal Vamos a mirar Fue un pantallazo De enviada O sea La solicitud Se envió La solicitud Le llegó Identity Malta Colocamos todos los papeles Mis documentos Mi pasaporte Y todo lo relacionado Con mis cosas Que ya les acabé De comentar En los minutos antes Y los documentos De la empresa Hasta ahí Todo va bien Así que quedó Enviado el proceso Hasta ahí Identity Malta ¿Qué sigue? Listo Ahora te llega Un correo Te llega un correo A tu email Donde aparece Que tienes que verificar Los datos O sea Te aparece Donde tú abres Te llega un correo Donde tú abres Ese link Y ese link Te aparece Está correcto Tu fecha de nacimiento Está correcto Tu nombre Está correcta Tu dirección Donde estás viviendo Está correcto Tu número De tele Está correcto Todo Entonces tú tienes Que mirar Cosa por cosa Que todo esté perfecto Te piden hasta Cuánto tiempo Llevas en Malta Ojo con todo eso Ojo Estar pendiente Y tratar de hacer Las cosas lo más Bien hechas posible Obviamente Siguiente Listo Y ahora llega un correo Que es el correo De aplicación Al Word Permit Después de verificar Tus datos Ya estás aplicado No estás ya 100% legal Nada Solo estás aplicado Primero se envía El proceso Se envía Como para que yo Lo revisen Luego te envían Un correo Para que tú Verifiques tus datos Y luego te aparece Enviado O sea Hasta ahí Se envió Pero son más procesos Pero ya Quedó enviado El proceso Quedó todo listo Para hacer la revisión Que es la revisión Real de todo ¿Listos? Bueno En mi caso Me llegó un correo Que se llama Presentación Bueno Un correo Como que ustedes Tienen que estar Verificando la página De Identity Malta Como va su proceso Ya que ustedes Pueden ir Haciéndole un seguimiento En este momento Me apareció Esperando por ¿Cómo es que aparece? Presentación Por parte del empleador ¿A qué va es esto? Que después de que yo Envíe todo Después de que yo Verifique todo 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 Estaba bien Mi fecha Mi crecimiento Yo lo envié Mi empleador Tiene que darle Ok Kevin puso todo bien Entonces listo Enviar también Todo está bien Así que los dos El empleador Y yo Tenemos que estar Coordinados O sea que todo va bien Así que bueno Se envía todo Y Siguiente paso Después de que se envía Todo De que todo Ya se envió Todo De parte mía De parte de la empresa Ahora En Identity Malta La página Ya te aparece Ahora En progreso Así que ahora Esta es la parte Más tediosa De muchos Esperar 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 a la respuesta De Identity Malta Esperar Que seguir Haciéndole seguimiento A la página A ver cuánto Tiempo se va a demorar En muchos casos A veces He escuchado Que las tarjetas Las tarjetas La residencia Hablemoslo fuerte La residencia europea La residencia maltesa Hay muchos casos O muchas personas Se le han demorado Hasta nueve meses Tristemente Hay personas Que se le han demorado Tres meses Hay personas Que se le han demorado Eso varía Varía mucho Es de realmente A veces varía Por la temporada Por todo Varía Varía por el tema De tus papeles Que todo esté bien A veces tú envías todo Pero entonces Que no sé Que te faltó Alguna carta Que te faltó Alguna cosa Entonces como que Identity Malta Te va informando Absolutamente De todo Cómo va el proceso ¿Vale? Y ya después De eso te aparece Después de estar Esperando ese proceso A veces te aparece Tramitación Por terceras personas Aquí Creo que acá lo pongo Tramitación Por terceras personas ¿Qué significa eso? Significa Que aparte de Identity Malta También lo está Revisando La policía Terceras personas ¿Ok? Lo están revisando Mucha gente Para que vean Que tú estás Acto Para estar legal En un país Europeo Ya que es un peso Grande Así que bueno Después de eso ¿Qué sigue? Después de la Aprobación De terceras personas Aparece por fin En esa maravillosa Carta De principal Letter ¿Qué es esa tal Principal Letter? ¿Qué es esa tal Carta que tanta La gente habla? Es una carta Donde ya Estás listo O estás apto Para hacer la Reservación De una cita Para ir a hacerte Tus biométricos ¿Qué son los biométricos? Si no saben Pues obviamente Tomarse las huellas Y una foto Pues para La residencia Eso es La siguiente Paso Ese es el siguiente Paso La carta Y la carta Te da como un link Donde tú Ingresas al link Para que puedas Hacer tu cita Reservar tu cita Hacer tu Sí, hacer tu cita A ver ¿Qué días Están disponibles? O sea ¿Qué días Disponibles Haces tu cita Y hasta ahí Pues esperar Ese grandioso día Y después ¿Qué sigue? Sigamos Listo Llegamos A la cita Como irán mirando En el video Llegamos A la cita Finalmente Llegamos ¿Y qué es lo que toca hacer acá? Bueno Como les comenté Huellas Foto Y te dan Ese famoso Y conocido Blue paper Que ese blue paper Ya te hace legal En Malta Ese blue paper Te dice Que ya puedes trabajar Este papelito Que te dan Firmado Te dice Vaya mijo Por fin Ya puede trabajar En Malta Vaya Hágale Y échele ganas A la vida Bueno Hablemos de algo O bueno Sigamos hablando De que falta Después de tener Ese blue paper Ese blue paper Guárdelo con su vida Mejor dicho Que no le pase nada Y después de tener Ese blue paper Aguántese Y espérese A Esperar El correo El correo En su casa No un correo Electrónico No Nada Que lo llaman No Esperen En su casa Y revisen El buzón Cada minuto Cuando llegue Una carta De identidad Y Malta Donde ustedes La abran Y vean Ya les voy mostrando En el video Donde abren Esa carta Que les aparece El pin Para ir A reclamar Esa famosa Irresidencia Oh Dios mío Se siente todavía La emoción De ese día Bueno Que sigue Después de Esperar El El famoso Como le decimos Es el correo Que llega a la casa Pues para ir A reclamar La tarjeta Pues nada más Nada más Llevar ese papelito Que te llega El correo De la casa Y ir a Identity Malta Cualquier día Que tengas tiempo Ir allá Y decir Tome Ya me llegó Y ahí automáticamente Te dan Tu residencia Residencia Europea Como les comentaba Ya después de haber estado Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Estamos en abril Si Cinco meses En Malta Pues descuento Que yo Diciembre Enero Febrero Marzo En marzo Yo apliqué Oficialmente A El permiso De trabajo Apliqué un 8 De marzo O sea Al 8 de marzo Envíe todos mis papeles Y Para que se ilusionen Para que se haga una idea Y que todos los procesos No son iguales A mí Enviando el proceso De cero Todo Todos los papeles Desde el 8 de marzo ¿Saben cuándo me llegó La famosa O sea La famosa carta Del blue paper O sea La carta de aprobación ¿Cuándo me llegó La carta de aprobación? Les cuento La carta de aprobación Me llegó Más o menos Entre el 20 Al 22 De marzo ¿Pueden ustedes creer Que una residencia Se me demoró Menos de un mes? ¿Una residencia europea La residencia maltesa Se me demoró Menos de un mes? Sí 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 Pasó Es chistoso Es gracioso Porque hay personas Que se le demoran Hasta nueve meses Pero pasó Sí señores Pasó Gracias Dios mío Por los Por las oraciones Que le he dado Y por todo Y sí Pasó Como menos de Unos 20 días Menos de 20 días Me llegó la principal letter Y de ahí Pues sí se me demoró Un poquito Porque al momento De entrar a Hacer la reserva De la cita No habían citas disponibles Donde hubiera habido Donde en ese momento Hubiera habido Como una cita disponible En dos días Me hubiera salido La residencia En menos de un mes En menos Pero como no había Disponibilidad Me salió la reserva Como en una semana más Como estamos hablando Casi a finales de marzo Me salió la cita Fui a la cita Y ya pues Como a los Como a los cinco días A los cinco días Después de haber tenido La cita O sea La cita de haber tenido El blue paper Como a los cinco días Me llegó el correo A la casa De poder ir a reclamar La carta Así que en sí Sí, sí, sí Fue como un mes Un mes pasadito Mes y medio Pongámosle para así Y hacerlo así Un mes y medio Se me demoró Este proceso En total No me las creo aún No sé cómo pasó Y bueno Hablemos de otras Cosas de pronto Más a profundidad A ver si de pronto Les puedo comentar Algo más de esto Esta famosa Residencia Esta tarjeta Esta tarjeta Ustedes están Atados A un trabajo Por un año Esta tarjeta Ustedes están atados A mi trabajo Vamos a hablar de mí Yo estoy en mi trabajo Por un año Yo si quiero cambiar De trabajo Algo que no les comenté Al inicio del video Pero hacer el work permit Hacer el proceso Ustedes tienen que pagar 280 euros A Identity Malta Tener eso en cuenta Para hacer el proceso Tienen que pagar 280 euros No lo mencioné mucho Porque pues en varios Videos anteriores Ya había hablado Del tema De muchos De muchos Muchos videos Antes hablé De ese tema Entonces 280 euros Pagan así Que si ustedes Van a cambiar De trabajo Por ejemplo Aquí en mi tarjeta En mi residencia Aparece como Asistente Electricista Automotriz Obviamente en inglés Assistant Autoelectrician Entonces pues Digamos que Me aparece esta tarjeta Y si yo ahora Quiero ir a hacer No sé Game Presenter Entonces pues Me toca pagar Otros 280 euros Y esperar el proceso De cero Con la diferencia De que va a ser Un poquito más fácil Ya que uno ya Le aplicaron Le aprobaron una Entonces Identity Malta Los tiene en cuenta Es más fácil Y eso es lo que he escuchado Ya que el proceso Va a ser un poquito Más rápido Y más fluido Hacer cambio de empleador Que hacer una nueva Hacer una nueva Residencia completa Así que eso es un plus Eso es una cosa brutal Y Es Son los beneficios Que da Malta Entonces ¿Qué más les puedo comentar? Como les comenté Al inicio del video Se me Se Puedo ir a cualquier Parte del mundo Puedo ir hasta Colombia Pero No puedo ir a quedarme Un año Dos años No puedo Porque es que Yo estoy trabajando acá Si mi empresa Que me dan Pues yo he escuchado Yo he escuchado o no Yo estoy consciente De que en mi empresa Me dan 27 Días De vacaciones Al año Que eso quiere decir No sé Dos o tres días Al mes Algo así Entonces ¿Qué pasa? Que si yo no utilizo Esos días Pues de pronto El primero de diciembre Me puedo pegar Un viaje a Colombia Todo el diciembre Y me lo van a pagar Porque son vacaciones pagas Entonces Pues puedo ir a Colombia Y puedo volver Con esta residencia Así que digamos Que eso es un plus Pero lo que les digo No es como que Se pueden ir a Colombia Se van tres años Y luego vuelven Y que porque ya tengo residencia Que aquí No sé qué No No se puede Porque ustedes están Legalmente atados A este trabajo Ya si ustedes Se van a Colombia Y se van más de No sé Tres meses Bailas Bailas porque Les toca llegar Volver a hacer El proceso de cero Son muchos detalles Que toca tener en cuenta Pero sí Esta residencia Te va a servir Demasiado Te va a sentir Te va a quitar Un peso de encima Te va a sentir Como que Camina uno legal ¿Sí? Camina como uno Fresco Como que no tiene Uno que estresarse Que porque está ilegal Trabajando ilegal No Lo para un policía Y usted Y ya Eso es todo No se estresa Y ando Tranquilo Obviamente Los beneficios Que tiene esto Son muchos Obviamente Pues obviamente El tema De poder viajar Al extranjero De poder viajar Entre países De Europa Y aún así Estando trabajando Pues es que va a ser Muy económico Y muy Ya verán En mis próximos videos Así que Eso es todo Si alguna cosita Se me pasa Porque es que Es un tema Muy extenso Tenía muchos Pantallazos Y grabar esto Pues es un proceso Que se demoró mucho O sea un mes Pero como que Muchos pantallazos Fotos Correos Cosas Pues digamos que Me vuelve loco Entonces digamos que Si tienen dudas Preguntas Por favor Déjenme en todo Acá en los comentarios Que yo con mucho cariño Cuando yo tengo Un tiempo disponible En mi jornada De trabajo Profunda Me repongo a responder Todo Tengo un tiempo Me pongo a Tomarme mi tiempo Y decir Bueno tienes esta opción Esto Esto Entonces déjenme Las preguntas Que tengan en los comentarios Y más aún Déjenme en ideas Que ustedes quieren Déjenme en ideas De videos Que a ustedes les gustaría saber Ya comencé Con las entrevistas A latinos Que eso ha sido Un apoyo brutal Muchas gracias A todos Muchos han apoyado Esos videos Ya que pues Les gustan mucho Como las experiencias De las personas Entonces pues Espero que me sigan Apoyando en ese caso Aquí es Este video Después de tanto tiempo Bueno Que apliqué hace poco Pero después de hace un año Que llegué a Malta Bueno Que estuve acá Que salí de Colombia Si ya me conocen En mi proceso Y han visto todos mis videos Saben que estuve Pues viajando Entonces como que No estuve trabajando Así que bueno chicos Eso fue todo Por el video de hoy Y muchísimas gracias Por estar acá pendiente Y por fin se logró Así que bueno chicos Nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao